Hoy que me pongo a pensar admito solo y vencido Que he sido mal inversor en las cosas del cariño Apostando a la ilusión creí en tus juramentos Y ni un acuerdo valió al embargarme tus besos En el faltante de amor me adeuda muchas caricias Negándote a declarar al indagar tus mentiras Sentenciado por querer acepto lo que me toca Mi corazón sin tu amor se declaró en bancarrota En justa ley reclamé detalles y explicaciones Y media vuelta bastó para evadir las razones Soy socio de este dolor desde que no estás conmigo Y con tu ausencia sé yo mi soledad de testigo En este juicio final voy a pagar lo perdido Un alto precio de amor con confianza por tu olvido Sentenciado por querer acepto lo que me toca Mi corazón sin tu amor se declaró en bancarrota